Casa Girón Sur, ubicada en la avenida Otoyañán, Iñusta, ha sido forjada bajo un estilo innovador con elegancia y confort, convirtiéndose en la funeraria más completa en el sector sur de la ciudad de Quito. Cuenta con tres salones perfectamente equipados, amplios, cómodos e independientes, y una moderna capilla que garantiza la privacidad en la velación de sus seres queridos. CC por Antarctica Films Argentina